Minimodelo 2010 está 12 de septiembre en el Teatro del Tec. Búscanos en Facebook o llama al 681-1779. No te quedes fuera. Asiste al evento más fashion del año. Te estamos esperando. Si eres una niña con mucho estilo, visita minimodelomexico.com para saber cómo ganarte un boleto VIP. ¿Qué incluye? Transporte en limosina, entrada en el nombre especial, fotos, mesa VIP y sé parte del grupo fashion de Minimodelo y Satélite TV. Minimodelo, Baja California 2010. Cumple tus sueños como yo.